También, no, 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 porque también aquí dejamos una idea dando bote y es parte del título de este bloque que es Reinventarse o Morir. Y muchas empresas, fundaciones como, a ver, Independízate, Fundación Independízate, que prepara, capacita a muchas pymes, a emprendimientos, justamente los capacita para insertarse en un mundo que está cambiando a una velocidad impresionante. Capacitación, algo fundamental para mejorar la productividad en nuestro país. Fuera de la caja, sin corbata. En un mundo competitivo y desafiante para quien quiera emprender, la capacitación surge como el empujón clave para poner el negocio en marcha. Conocer las fortalezas y debilidades de la empresa y su entorno y saber cómo manejar la pyme le da un valor agregado a los emprendedores, pero también a los estudiantes. Y es que la Fundación Independízate quiso juntar los dos mundos, el emprendimiento y la educación. Como funciona, la fórmula es simple. Dos alumnos toman a una pyme o a un emprendedor y van durante un semestre co-creando un modelo de negocio. Tenemos al mentor que tiene toda la visión senior, tenemos al emprendedor que tiene toda la pasión y el alumno que tiene toda su práctica de cinco años estudiando. Y este match que se forma entre estos tres hace una cosa súper potente, que en muy corto tiempo puedan lograr grandes resultados. El modelo colaborativo para potenciar el espíritu emprendedor ha llamado la atención de cientos de personas que buscan apoyo y experiencia en la fundación. Y los resultados están a la vista. El 61% de los emprendedores aumentó sus ventas durante la asesoría, mientras que un 77,4% incrementó sus ingresos después de un año. Entre ellos está Ale Burger, una empresa creada por dos nutricionistas que decidieron innovar en el mercado de la alimentación y fabricar hamburguesas de legumbres, cereales y verduras. Fuimos a clases por todo un semestre, era martes por medio, donde siempre nos tocaban distintos profesores que tocaban distintos temas, como por ejemplo propuesta de valor o el flujo de caja, como principios básicos comerciales que son muy necesarios para un emprendimiento. Y gracias a la fundación y a todo este análisis que hicimos con este alumno, pudimos detenernos a ver si verdaderamente el negocio daba para sobrevivir, en el fondo nosotros también, y nos dimos cuenta que sí. Son muchos los emprendimientos que se quedan en el camino por no contar con los conocimientos de gestión de negocios. Una dificultad que se puede superar en conjunto, aportando dinamismo al desarrollo económico y social del país, porque en este modelo de capacitación todos ganan. Gracias.